Música Creí que jamás te olvidaría Yo te amaba pero tú no me creías Nací encadenado a tu vida Yo te daba todo Pero en tus veras solo había agua fría El hechizo se rompió Ya no me duele tu desamor Que brujado estaba yo Como adolescente por su primer amor Es por eso que me voy Ya se olvidó mi corazón El hechizo se rompió ¿Para qué seguir así? ¿Para qué? Si no hay amor Nací encadenado a tu vida Yo te daba todo Pero en tus veras Solo había agua fría El hechizo se rompió Ya no me duele tu desamor El brujado estaba yo Como adolescente por su primer amor Es por eso que me duele tu desamor Es por eso que me voy Calcente por su primer amor No me duele tu desamor No me city No me duele tu desamor